Bienvenidos una vez más aquí a la cueva de Big Big Caberricolas. Bueno, no, no soy Alberto Canosa, soy Big Big. En esta ocasión quiero hablarles acerca de un tema que está muy bravo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado acerca del Bitcoin, esa moneda virtual, esa divisa que flota por todo el mundo en la red de Internet? Resulta que yo he estado investigando acerca de este tema y pues he llegado a la conclusión de que para aquellos que no conocen temas bíblicos, para aquellos que no conocen de profecías apocalípticas del fin del mundo, del sello de la bestia, del Antichrist, del Anticristo que va a llegar y va a dominar al final de los tiempos a toda la humanidad. No es por asustarlos, pero para mí es muy claro que esta divisa virtual va a ser el arma financiera que este Anticristo va a utilizar en el final de los tiempos. Para los que no saben, el Bitcoin es esa divisa virtual que fue creada por allá en el 2008, pero entró en su mero apogeo en el 2009 y que solamente se sabía y se sabe de que un tal Sitoshi Nakamoto, algo así el nombre, como japonés, es el creador de esta divisa virtual. Esta divisa virtual, cuando nació, pues valía centavos, ¿verdad? En el 2009. Actualmente ha repuntado tanto, ha agarrado desprevenido a los economistas más expertos y se cotiza actualmente a más de 7 mil dólares por Bitcoin. Esto que parecía como un juego, un videogame, donde estás jugando y ganas coins, ganas dinero virtual, se ha convertido en algo real, algo que es literalmente, pues, dinero virtual, que tú lo puedes canjear por dinero físico hasta el momento. Bueno, todo apunta, según los expertos, a que nuestro sistema financiero, como lo conocemos actualmente, que está centralizado en cada país, va a dar un giro, va a dar un salto hacia la divisa virtual. No es si va a dar un salto, sino en qué momento lo va a dar, porque de que lo va a dar, lo va a dar. La economía actual, así como está centralizada en cada país, es una economía que es insostenible por mucho tiempo más. No va a durar mucho tiempo más y esta economía, indefectiblemente, va a desplomarse. Y dicen los expertos, la única solución que vienen ellos, todos los gobiernos van a tener que acogerse a la moneda virtual. Esto es algo que parecía imposible hace dos mil años, cuando se escribió el apocalipsis del apóstol Juan, donde se habla de que en el futuro se iba a implementar un sistema monetario a nivel mundial, que iba el anticristo a tomar el control del mundo, que iba a implementar su propia moneda a nivel mundial, y que nadie iba a poder comprar ni vender, si no tenía esa marca de la tal bestia. Bueno, los que hemos estudiado un poco el tema de esta profecía, sabemos de que este asunto significa un sistema, un sistema que va a gobernar al final de los tiempos a toda la humanidad. Este sistema, llamado el anticristo o el anti-mesías, es un sistema que va a dominar al mundo completamente, toda la humanidad la va a dominar. En el asunto financiero era algo que se miraba, pues, muy improbable que sucediera, hasta que apareció internet, hasta que apareció la moneda virtual. Esto del sello de la bestia es muy debatible en círculos religiosos, en círculos conspiranoicos, cada quien tiene su propia teoría de qué es el sello de la bestia, la marca de la bestia, y bueno, todo parece indicar de que esta tal marca no es algo como un tattoo o un microchip que te van a poner en la frente o en la mano derecha, como dice la Biblia, bueno, que la marca se la van a poner en ese lugar, sino que es algo mucho más profundo. Es algo, pues, tiene un significado muchísimo más profundo. Yo digo que esto se está refiriendo a algo a nivel genético. ¿Ha usted admirado este logotipo de los Schoenbonds de la Universidad de Yale? En esta Universidad de Yale solamente pueden ingresar a esta sociedad secreta de los Schoenbonds pues solamente familiares de, pues, gente de la élite. Se dice que solamente pueden ingresar a esa sociedad secreta por medio de una invitación. No es de que tú llegas ahí y te quieres meter y adentras. No, tienes que ser invitado. Bueno, si ven en ti, no sé, ciertas cualidades, eres invitado a pertenecer a ellos. Bueno, este logotipo, vemos cómo está la calavera con los dos huesos cruzados, los dos huesos cruzados, los dos huesos cruzados ahí. Tiene ese número de 322. Se había especulado de que, por ejemplo, en el libro del Génesis, capítulo 3, verso 22, donde se habla acerca de la creación, la creación del hombre, todo esto, que es lo que significaba el 322, pero hay algo mucho más profundo ahí. Resulta, cabrón Nicolás, de que estas entes de poder nos dan mensajes cifrados por todos lados, están ocultando sus planes por todos lados, dejando rastros para aquellos avisados que alcancen a descifrar el significado de ciertos términos. Y bueno, esto de 322 tiene algo que ver muchísimo más cañón, porque estamos hablando aquí de, como les digo, un tema genético, un tema de la genética del ser humano. Como sabemos, todos nosotros estamos formados por 46 cromosomas, 23 de la madre, 23 del padre. El cromosoma número 23 es el que le da la identidad de hombre o mujer al ser humano. Se ha especulado mucho acerca de esto y se ha llegado a la conclusión de que esta cifra de 322 se está refiriendo a la formación del transhumanismo. Todo parece indicar de que ese individuo del futuro, ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, el anticristo, que va a dominar el mundo al final de los tiempos, va a ser un transhumano, va a ser un híbrido, pues. Porque todos sabemos que tenemos dos hélices en nuestro ADN, dos hélices que forman ahí nuestros 23 cromosomas de la madre, 23 cromosomas del padre. Se cree que este 322 se refiere a que en el transhumanismo va a ser algo tan escalofriante que estamos hablando aquí de un ente biológico, pero que es una mezcla entre humano y nanotecnología. Porque ese 3 simboliza la tercera hélice que va a tener ese ADN de este ser o de este sistema, porque un humano tiene 23 cromosomas, padre 20, cromosoma de la madre. Y este ser al parecer va a tener solamente 22 cromosomas, va a carecer del número 23, porque el número 23 es el que le da la identidad de hombre o de mujer, femenino o masculino. Según las sagradas escrituras, el anticristo va a ser un ser que del amor de las mujeres no tendrá cuidado el amor de las mujeres. ¿Por qué? ¿Porque será un homosexual o de qué está hablando ahí? Bueno, posiblemente está hablando de que sea un homosexual, pero lo más probable es de que está hablando aquí de que va a ser un ente biológico genéticamente modificado que va a tener tres hélices en su ADN. Y dos como los humanos, pero una tercera hélice que va a ser por medio de la nanotecnología. Esto concuerda con una profecía bíblica que está en el libro de profeta Daniel que dice que al final de los tiempos, cuando narra todos los reinos que han existido, curioso porque es el libro del profeta Daniel, estamos hablando de que narra cómo se desarrollarían todos los reinos sucesivos de la historia, desde los Medos, los Persos, los Babilonios, los griegos, los romanos. Dice que el último reino de la tierra sería un reino que según la estatua que miró el rey Nabucodonosor, tenía sus diez dedos, pero estaban formados de sus pies de la estatua, era una mezcla entre barro y hierro. Barro en la escritura se narra que nosotros somos barro. El hombre ha sido formado de la arcilla, del barro, es una referencia cifrada del ser humano cuando se dice el barro. Y bueno, dice que la bestia, este último gobierno, sería una mezcla entre el barro y el hierro. Es muy curioso esta narrativa porque está refiriendo, está informando de que este reino iba a ser gobernado o sometido por un ente o un sistema, es decir, un transhumano que tendría tres hélices en su ADN. Una tercera hélice formada por la nanotecnología. Esto suena como de ciencia ficción, pero no es nada lejos de nuestra realidad, porque actualmente contamos con un avance en la nanotecnología, que somos capaces de reproducir millones de microorganismos nanotecnológicos del tamaño de los glóbulos rojos de nuestra sangre. Por eso que hablé con los que les digo de que ese tema es un tema, pues, un poco bravo, es porque estamos tocando, pues tal vez temas que tocan el corazón de ciertas personas religiosas, ciertas personas que tienen su idiosincrasia muy arraigada, su teología muy arraigada, su forma de creer muy arraigada, y que tal vez no lo miren de esta forma, pero aquí en la cueva de Big Big siempre, cuando tocamos temas, pues nos ven un reverendo cacahuate que no lo crean así, simple y sencillamente porque tenemos una libertad de expresión. Gracias a Dios, todavía tenemos libertad de expresión. Freedom of the speech. Y bueno, yo he llegado a la conclusión de que esta nanotecnología es la que va a imperar, va a imperar en esta última era, y vamos a mirar el arribo de este anticristo, que más que un ser, yo en lo personal considero que es un sistema de gobierno que nos va a dominar por medio de la nanotecnología, la inteligencia artificial. ¿Recuerdan cómo está ahora actualmente la primer robot que ha recibido ciudadanía de Arabia Saudita, la tal Sofía? Imagínense en esta changa, pero mezclada con carne. Imagínense en ese ente caminando allí, un ente robótico biológico, porque ya tendría su tercera hélice de ADN de nanotecnología. Mezclado el barro con el hierro, como dijo la profecía del profeta Daniel, la estatua de Nabucodonosor, como el último y el reino sería, de los pies sería una mezcla entre barro y hierro. Hierro, haciendo referencia a la tecnología futura, que iba a estar dentro de nuestro templo, nuestro cuerpo. Algo que tengo que recargar aquí es de que, independientemente de la creencia religiosa de cada quien, tenemos que ser amplios en, pues, mirar estos temas y no asustarnos y tampoco señalar con el dedo de que, ay, que esto es religioso, o ay, que usted está en un error, y no, sino que tenemos que mirar esos temas con una mente amplia y tener la capacidad de poder aceptar lo que nos sea útil y lo que no nos sea útil, pues, simplemente, pues, lo dejamos pasar. No está de más. Cada explicación de ciertos temas siempre nos va a servir de algo. Siempre hay algo. Yo siempre he dicho, en cada religión hay algo bueno que se puede tomar, en cada ciencia hay algo que se puede tomar, en cada nueva dilucidación de ciertos temas, siempre hay algo que podemos rescatar de cada tema, y eso es lo que nos hace crecer en conocimiento. Si no nos cerramos a cierta creencia, por ejemplo, yo creo que si ya después de aquí ya no acepto nada, pues nos vamos a quedar muy chaparritos en el conocimiento, porque nuestro conocimiento tiene que ser medido de aquí para arriba, no del suelo hacia aquí, sino de tu mente hacia el cielo. Esa es la clave que tenemos que tener siempre para poder atesorar el conocimiento en cada tema que vamos mirando. Por eso yo digo que esta moneda virtual es lo que hacía falta para poder mirar el cómo es de que se podría implementar un sistema financiero a nivel mundial que fuese capaz de controlarlo todo. Porque, imagínense esto, dice la Escritura Sagrada que en esos tiempos cuando se implementa ese sistema a nivel mundial, ese sistema financiero del anticristo, nadie iba a poder comprar ni vender. Por eso, cabrón Nicolás, en esta ocasión yo les quise traer este video para decirles de que, a mi muy personal punto de vista, el Bitcoin es la divisa, la moneda perfecta para implementarse como un sistema financiero que puede controlar todo el mundo de una manera que va a terminar con la corrupción, va a terminar con el hambre, va a terminar con las guerras. Porque, imagínense esto, si todos los países le dan cuello a sus monedas físicas como las tenemos actualmente y entran a la moneda virtual, cuando simplemente es el arribo del anticristo que controle a todo el mundo financieramente, parecía imposible que lo hiciera desde el Banco Mundial, desde la moneda centralizada como está actualmente en todos los países. Más sin embargo, actualmente, lo que se vislumbra a futuro, un futuro muy cercano, es algo totalmente posible. Porque, si ya tenemos todos los países del mundo una sola moneda, por ejemplo, el Bitcoin, y está controlada por Sitoshi Nakamoto, este sistema virtual, recordemos que el Bitcoin es una moneda virtual, tú no la ves, porque no existe físicamente, es virtual. Actualmente lo puedes cambiar por dólares o euros, según donde vivas, pero va a llegar el momento en que va a desaparecer el dinero físico. Por lo tanto, solamente va a existir la moneda virtual. Este es el sistema financiero perfecto, ideal, para implementar un control mundial. Puedes pensar en esto, vas a poder controlar cuánto gana cada individuo del planeta. Vas a poder controlar cuánto se gasta en, no sé, el producto interno bruto, cómo se distribuye en cada país, cuánto se le paga a los funcionarios públicos, por lo tanto, va a ser imposible, imposible, que exista la corrupción, porque, pues ya no va a haber tantos desvíos, tantos desfalcos del, pues del tesoro de la nación, porque cada centavo, cada centavo que produce, pues cada país, va a estar controlado por esa mente, por ese sistema mundial, por ese gran sistema financiero global, porque no vas a tener tu dinero en tu bolsa, tu dinero bajo el colchón, no, eso va a estar en una cuenta electrónica, virtual, que tú vas a tener acceso solamente a ella, supuestamente, y, por ejemplo, vas y trabajas y automáticamente tu semana, tu quincena, tu mes, pum, se va a depositar en tu cuenta de banco, electrónicamente, virtualmente, igual, cuando vas a comprar, pues solamente vas a poder usar, no sé, algún código, algún, algún artilugio, para deducir ahí el total de la compra, no vas a tener acceso directo a dinero físico, va a llegar un momento en que este sistema es tan perfecto de que no vas a poder ser asaltado en una esquina, porque no vas a traer dinero físico, este sistema financiero mundial es el ideal, todo mundo desearía tener un sistema financiero de tal manera, de esa forma, que va a ser imposible que los presidentes, que los gobernadores se roben millones como actualmente lo hacen, porque si su sueldo es tanto, pues de tanto es lo que se le va a depositar, no va a poder tener más de lo que se supone que tiene que cobrar, tal como dice la escritura de que va a llegar el momento en que va a haber una paz y una seguridad mundial, toda la gente dice el libro de Apocalipsis que va a decir ¿quién como la bestia? cuando simplemente es este tipo de sistema financiero a nivel mundial, les digo va a acabarse la corrupción, va a acabarse las guerras, porque por ejemplo ¿qué país va a atreverse a ir en contra del sistema del anticristo si el anticristo se le controla todo? entonces ningún país va a poder comprar sus misiles, ningún país va a poder invertir recursos en plantas nucleares, energía nuclear o bombas atómicas, va a ser imposible porque va a ser controlado los recursos, el producto interno bruto va a ser controlado a nivel virtual por esta mente, por este anticristo que como les digo para mí el anticristo es un sistema un sistema que tal vez estamos hablando aquí de la nanotecnología un sistema que estamos hablando tal vez aquí del transhumanismo porque todo parece indicar que este anticristo pues no va a ser un humano como tú o como yo sino que va a ser un mutante un no un mutante va a ser un híbrido un híbrido que como vemos en ese logotipo de los Skullin Bombs 322 está hablando de tres hélices en el ADN o nosotros actualmente tenemos dos hélices o sea dos hélices que forman el cuerpo humano este chango tal vez yo me atrevo a decir de que va a tener tres hélices una tercera hélice que va a estar mezclada con las dos hélices que tienen todos los humanos pero esa tercera hélice va a ser de una nanotecnología que actualmente existe la tecnología para poder hacer un híbrido con una tercera hélice que pues va a ser va a producir un humano que no es humano porque un humano tiene 23 cromosomas de este chango como vemos en el símbolo de los Skullin Bombs tiene 322 o sea tal vez es un mensaje secreto cifrado que está allí desde tiempos ancestrales donde se está anunciando que tipo de ser o que tipo de sistema es el que va a controlar y dominar el mundo al final de los tiempos yo me tengo que decir de que sí porque el anticristo va a ser una persona o un sistema de híbridos de ciencia tecnología humanos mezclado ahí dando como resultado un ser que no tiene amor por las mujeres por ejemplo y no estamos hablando aquí que va a ser un homosexual sino que va a ser un híbrido un híbrido que solamente va a tener 22 cromosomas de padre 22 cromosomas de madre y una tercera hélice de nanotecnología lo que dará como resultado que sea un ser frío un ser sin alma un ser que no se va a tocar el corazón porque no va a tener sentimientos de dolor sentimientos de culpa sentimientos de placer tampoco sino que va a ser como un robot biológico una entidad biológica como dicen por ahí actualmente que los grises son unas entidades biológicas que no tienen alma que son unos seres que no tienen sentimientos de dolor de culpa compasión son unas entidades biológicas que fueron creadas solamente para espiar al humano para ciertas misiones aquí en el planeta tierra y da sed como cuando mandamos un dron es un robot que lo llevamos ahí manejando control remoto en esta ocasión estamos hablando de entidades como robóticas pero biológicas vemos como ahí en en la revista le acaban de dar la ciudadanía a la primer mujer robot que pues una mujer es una máquina ahí imaginémonos eso pero mezclado con carne humana el transhumanismo es una realidad no sé qué piensen ustedes yo pienso que el bitcoin va a ser la moneda virtual que va a regir en los últimos tiempos y no sé si será el bitcoin pero va a ser la moneda virtual como el bitcoin que va a ser la moneda que va a establecer el anticristo como un sistema financiero a nivel global y es la única manera que yo miro posible que se cumplan las palabras del apocalipsis donde dice que y hacía que todos grandes y pequeños ricos y pobres libres esclavos se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente dice y que nadie podría comprar ni vender a menos que no tuviese esa marca ese sistema del anticristo en su ser en su persona imagínense lo que estamos mirando ante nuestros ojos que estamos mirando el surgimiento de la herramienta virtual financiera que va a utilizar el anticristo que es el bitcoin para mi para mi es el arma financiera anunciada desde el libro del apocalipsis va a ser usada va a ser implementada en todo el globo terráqueo para dominar con mano de hierro a toda la humanidad va a ser solamente una moneda esa moneda va a ser la única divisa aceptada en todo lo largo y ancho del planeta y no te va a servir de nada traer una costal de billetes y querer comprar unas hamburguesas porque lo único que va a ser aceptable para comprar comida para comprar cualquier cosa va a ser la moneda virtual ya sea el bitcoin o ya sean las otras monedas que hay virtuales actualmente esto cabrón es algo que era imposible como les digo hace dos mil años actualmente es posible por lo tanto lo que confirma lo que siempre he venido diciendo de que para mi la biblia no es religión la biblia es información es un libro de información que si lo miramos desde el punto de vista de información vamos a mirar de que alguien de allá afuera pues que nos quiere mucho vino y nos trajo todo el programa de esta civilización como es de que se va a desarrollar y como es de que va a terminar por eso cabrón es muy importante que estemos atentos a los acontecimientos que se van a desarrollar en estos meses en estos años acerca de esta moneda virtual porque como les digo es algo que yo en lo personal estaba esperando como es de que el anticristo va a implementar un control financiero a nivel mundial algo imposible hace unos años hoy hoy con el bitcoin o la moneda la divisa virtual vemos que es totalmente posible solamente falta de que la economía se desplome y vamonos entre en acción la moneda virtual la divisa virtual la cual es un sistema financiero perfecto que va a ser aceptado por la mayoría de los países del mundo porque como les digo acaba con la corrupción acaba con la moneda centralizada no van a tener control ya los Rothschild no van a tener control las élites de poder es una moneda que todos vamos a dar la bienvenida como dice la escritura la biblia dice en el apocalipsis que la gente clamaba diciendo quien como la bestia cuando les trae semejante sistema financiero que trae la paz mundial imagínense esto incluso para los que no saben los judíos no aceptan a Cristo que vino hace dos mil años dicen que el Cristo que ellos esperan es un Mesías que va a tener paz mundial por eso es de que ellos cuando vean que este el arribo porque ellos también dicen que el Mesías es el Mashiach no solamente es un ser es una era es la era mesiánica entonces van a aceptar a este sistema como el Mashiach que tanto han estado esperando ellos porque les va a traer la paz mundial va a establecer la paz mundial porque como les digo con este sistema financiero es tan perfecto que se acabaron los paraísos fiscales se acabaron los corruptos políticos que se roban millones y millones se acabó la estafa se acabaron los asaltos nadie pues todos los ladrones van a renunciar a ese trabajo porque ya no va a ser rentable porque no va a haber como robar o sea es una nueva era la moneda virtual es un parteaguas en la antigua manera de vivir a la nueva forma de vivir en un mundo perfecto un paraíso terrenal en fin no sé qué piensan ustedes pero para mí que el bitcoin la moneda virtual las otras divisas que hay muchas como mil y tantas es el sistema financiero que el anticristo va a utilizar para poder dominar al mundo porque esta paz mundial que les digo la vida lo marca que son solamente tres años y medio después de ahí cálmense agárrese quien pueda porque se desata la barbarie la gran tribulación la armeguido la guerra de armaje todo algo terrible que va a pasar aquí y bueno solamente quería decir esto de que para mí el transhumanismo va a estar bien mezclado con esta moneda virtual y que el anticristo ¿qué piensan ustedes? va a ser un individuo o va a ser un sistema que va a estar implementado aquí en los últimos tiempos que tal vez estamos entrando en esas etapas de los últimos tiempos donde vamos a mirar el establecimiento del anticristo el establecimiento de una sola moneda a nivel mundial y la aparición no solamente de Sofía sino de diferentes changos mezclados entre humanos y nanotecnología con tres hélices en el ADN ¿qué piensan ustedes acerca de esto? este tema del Bitcoin es algo bravo de que aparezca ahí si Toshin Akimoto traiga esa moneda virtual que es imposible de que compitan con ella de la fin capricolás espero en sus comentarios ¿qué opinan ustedes del Bitcoin? ¿moneda por parte de Dios o moneda por parte del diablo? portate bien porque si no el Goku te puede llevar ¡hasta la próxima! 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 ¡hasta la próxima!